A las mentiras populistas sobre el sistema eléctrico unas verdades idobjetables. Por Iván Duque a través de su cuenta x arroba Iván Duque. La realidad es que parte de los problemas actuales en el sector eléctrico se deben a que no sean nombrados, comisionados sin propiedad para que la CREC pueda actuar. Es una irresponsabilidad mayúscula que hayan pasado más de 18 meses sin nombrar a los comisionados expertos y, por lo tanto, el ente regulador esté a la deriva. Adicionalmente, tener ministros y otros altos funcionarios que carecen de la experiencia y el conocimiento técnico ha profundizado la crisis. Sobre algunas mentiras que se han expresado, vale la pena hacer las siguientes aclaraciones. Primero, la tarifa autorizada para la generación por la CREC no por un gobierno específico combina tanto compras de energía en contratos de corto y largo plazo como compras en bolsa. La relación promedio es cercana al 85% en contratos y 15% en bolsa. Por lo tanto, las variaciones de la bolsa afectan el 15% de la tarifa de generación y no son el principal disparador de la tarifa. Además, cualquier economista sabe que los mercados de ofertas y de cierre marginal es la evolución de los mercados de costos. Las plantas de generación deben ofertar sus costos marginales todos los días y, si hay dudas, pues que actúen las superintendencias respectivas. 2. Es evidente la ignorancia en temas regulatorios del sector. Los propósitos y lineamientos para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica para el periodo tarifario 2015-2019 se hicieron públicos con la expedición de la resolución CREC 079 de 2014, publicada en la página web de la Comisión el 12 de junio de 2014. Posteriormente, esto se convirtió en la Resolución CREC 015 de 2018. Adicionalmente, el Decreto 1937 de 2013 instruyó a la CREC para que los planes de reducción de pérdidas ordenados en el artículo 3 del Decreto 387 de 2007 entraran en aplicación una vez entren en vigencia los cargos de distribución aprobados mediante la metodología de la remuneración de la actividad de distribución que reemplace la establecida en la resolución CREC 097 de 2008. 3. Finalmente, la acción tarifaria no existe opción preferencial es un mecanismo incluido en la Ley 143 de 1994 para amortiguar cambios regulatorios. En el caso de la pandemia fue una ayuda para darle un respiro económico a los hogares. Esta ayuda consistió en un préstamo de las empresas a los usuarios, soportado por un préstamo de la nación a las empresas, que se acordó pagar sin intereses de manera diferida.